Oración de la mañana, sábado 18 de abril. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Así es que vamos a comenzar por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dulce y amado Jesús, gracias de todo corazón por este nuevo día que está comenzando. Me siento muy contento y sobre todo lleno de esperanza porque me das esta nueva oportunidad para enmendar los errores que he cometido y poder así cumplir tu santa voluntad. Gracias sobre todo porque sé muy bien que en estos momentos tú me estás escuchando y por eso me siento muy contento y lleno de alegría e inmenso júbilo, Señor Jesús. Porque sé que no solamente me escuchas, sino que estás preparando esos milagros que necesito el día de hoy para salir bien librado y para que no sufra dolor, penas o adversidad. Señor Jesús, te alabo y te venero y te amo con todo mi corazón. Por favor, durante este día no me vayas a soltar. Concédeme la gracia de tu compañía y sobre todo, ayúdame para tener fe y para no distraerme y no olvidarme de ti ni de tu divina misericordia, porque me da pena reconocerlo. Pero hay veces, Señor Jesús, que no me acuerdo de ti, que no hago oración y que no invoco tu santo nombre. Por eso, ayúdame tú, en tus manos me pongo, y por favor, que pueda estar cerquita de ti y conservar tu amistad. Y también quiero pedirte que derrames tu sabiduría sobre toda mi persona para que pueda darme cuenta de todas las cosas tan maravillosas que hay en mi interior. Hermoso Jesús, por favor, ayúdame a tener una sana autoestima para que aprenda a confiar en mí y pueda seguir adelante, porque tú lo sabes, Señor. Hay personas que me critican, que me juzgan y que me dicen que no voy a poder salir victorioso y alcanzar el éxito, y la verdad, en más de alguna ocasión, me pongo a pensar que tal vez es cierto. Y en esos momentos, me pongo triste, porque siento que no soy inteligente, que no tengo virtudes y que no voy a poder alcanzar la victoria. Por eso, el día de hoy, amado Jesús, sana mi autoestima, para que pueda confiar más en mí, para que descubra que tú me has regalado muchísimos dones con los cuales puedo salir victorioso. Ayúdame, Señor Jesús, y no me dejes solito. Y te pido también el día de hoy, que sanes todas las heridas que hay en mi corazón y que me impiden ser feliz y estar tranquilo. Sobre todo en esta mañana, quiero pedirte que sanes mis relaciones. Tú lo sabes, Señor Jesús, me he sentido lastimado y agredido por algunas personas. Por eso, sana mis relaciones, hermoso Jesús, para que no le deba nada a nadie, para que le hable a todos y me sienta tranquilo y a gusto en cualquier lugar. Porque tú lo sabes, Señor, hay personas que solo de verlas me causan dolor, coraje, nerviosismo. Por eso, sana mis relaciones, de tal manera que no me cierre a nadie, de tal manera que no pierda la espontaneidad, de tal manera que pueda hablarle a todos con amabilidad y con mucha igualdad. Hermoso Jesús, graba en mi corazón que tengo que esforzarme por amar a todas las personas y sobre todo por perdonarles, ya no quiero cargar culpas, desánimo, enojos o otras situaciones que impiden que yo pueda perdonar. Concédeme la valentía, Señor, de perdonar a todas las personas, sobre todo a las que están más cerca de mí, mi esposo, mi esposa, mis padres, mis hijos y toda mi familia. Porque qué triste es vivir enojado o guardando rencores. Yo no quiero ser así, pero reconozco que yo solito no lo voy a poder superar. Por eso, ayúdame tú, en tus manos me pongo. Por favor, no me desampares. Y querido Jesús, quiero consagrarte mi día. A ti te lo entrego. Por favor, lléname de bendiciones, de muchísimo amor, de muchísima paz y sobre todo, de mucha fortaleza, de tal manera que pueda salir victorioso y que al terminar este día me sienta tranquilo, muy contento y lleno de esperanza. Señor Jesús, en tus manos pongo a toda mi familia. Por favor, el día de hoy protégenos, ampáranos y guíanos para que no caigamos, para que no tropecemos, para que podamos todos juntos caminar en tus sendas de amor, de paz, de igualdad y sobre todo de esperanza. Y te pido también que me enseñes a ser un guerrero para no rendirme, Señor. Durante este día quiero estar cerca de ti, quiero hacer el bien y quiero evangelizar. Por eso también concédeme palabras sabias para hablarle a los otros de ti y se acerquen a tu divina misericordia. Pero para eso, Señor, quita de todo mi ser el miedo, la angustia, la desesperación y todo lo que me impida anunciar tu santo nombre, especialmente a las personas más tristes, más débiles y más abandonadas. Señor Jesús, concédeme la gracia de dar testimonio de tu amor. Y por último, quiero pedirte por los doctores y doctoras, por las enfermeras y los enfermeros que todos los días trabajan con valentía para cuidarnos a todos nosotros. Por favor, amparales, dales fortaleza, mucha sabiduría y un gran amor a su trabajo para que se entreguen todos los días con muchísima amabilidad y con gran felicidad al cuidado de los demás, en especial de los más pobres y de los más abandonados. Gracias, Señor Jesús, por cuidarnos a todos nosotros a través de los médicos y de las enfermeras. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y ahora permíteme darte la bendición que el Señor esté contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo entero. Yo soy el Padre Sergio, y esta es mi parroquia digital. Te mando un abrazo inmenso. Que el Señor te bendizca. Y por favor, no se te olvide, que la vida junto a Dios es fantástica. Si te ha gustado esta oración, regálame un like. Y por favor, no se te olvide, suscríbete a esta tu parroquia digital. ¡Que Dios te lo pague! Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy el hermano José María y soy miembro de la Sociedad de San Pablo. Sean bienvenidos a una nueva recomendación en la sección Libros y Café, aquí en la parroquia digital del Padre Sergio. La Virgen María tiene un papel fundamental dentro de la iglesia, y es por ello que en Grupo Editorial San Pablo México queremos presentarte la obra Nueve Meses con María. En esta obra podrás encontrar un itinerario a través del cual la Virgen María embarazada nos cuenta cómo fue paso a paso cada etapa de esta experiencia. Te invito a que conozcas más esta obra y a que la adquieras a través de toda la red de librerías San Pablo, Paulinas y librerías católicas del país. Puedes también hacerlo a través de nuestra librería virtual en www.sanpablo.com.mx No te olvides de enviarnos un mensaje de WhatsApp al teléfono 5526 99 58 71 para que podamos atender tus pedidos, sean de mayoreo o de menudeo. Síguenos en todas nuestras redes sociales porque ahí también tenemos bastantes recomendaciones y promociones para ti. Activa la campanita de notificaciones, suscríbete al canal y comparte este video con todos tus conocidos. Nos vemos hasta la siguiente recomendación. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!